Un niño de 11 años de la ciudad de Georgia recibió dinero por su cumpleaños, y en lugar de usar el dinero para comprarse regalos para sí mismo, generosamente destinó el dinero a ayudar a los menos afortunados. Bryson Gould recibió 150 dólares por su unésimo cumpleaños en noviembre y le preguntó a su madre, Laquilla Collins, si podía usar el dinero para alimentar a las personas sin hogar, informó WGFVS Channel. Su madre estuvo de acuerdo y ella, junto al pequeño Bryson, usaron el dinero para comprar 20 comidas de Chick-fil-A para personas sin hogar locales. Bryson explicó, durante la pandemia, muchas personas perdieron sus trabajos, por lo que no tienen mucha comida y juguetes para sus hijos. Mientras nos alejábamos de alimentar a las personas sin hogar por su cumpleaños, él dijo, Mamá, ¿sientes eso? Su madre respondió, ¿sentir qué? A lo que él mencionó, esos escalofríos de Dios. Honestamente, sentí esos escalofríos de Dios, explicó la madre de Bryson en una entrevista con el medio local. La buena acción de Bryson no pasó desapercibida. Chick-fil-A se enteró del acto bondadoso de Bryson y lo invitó a su sede en Atlanta, Georgia, para filmar un comercial que saldrá en enero del 2021. Sabemos que no hizo esto para ser reconocido. Vemos eso en ti, le dijo Chick-fil-A a Bryson, según WGFVF. Desde entonces, Bryson ha seguido retribuyendo a la comunidad. Justo antes de Navidad, realizó una colecta de juguetes y tiene planes de continuar alimentando a las personas sin hogar cada mes. A veces, cuando hacemos cosas de corazón, Dios tiene un plan más grande. Creo que su plan era que Bryson inspirara a otros y, lo más importante, me inspirara a mí, dijo su madre. Gracias. 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 Gracias.